Hey que onda amigos del clan, espero que estén super bien, yo en lo personal estoy bastante bien Yo les traigo un nuevo video, así es chicos, y esta vez vamos a hablar sobre mi top número 4 de los mejores season pass Vale chicos, vamos a hablar cual para mi en lo personal son los 4 mejores season pass Bueno yo se que son 4 season pass en total, pero les voy a poner del peor al mejor dependiendo de mi punto de vista Vale obviamente enfocándome en personajes, habilidades y armas que te otorga el personaje o incluso ropa en dado caso de los escenarios Entonces les voy a platicar un poquito de lo que tiene el contenido del season pass Más aparte, obviamente no tan detallado, para eso tengo unos videos que los voy a dejar aquí como etiquetas Lo podrán ver por ahí, mencionando todo el contenido del season pass número 1 y 2 Ya que nada más de momento he hecho esos dos videos, próximamente haré todo el contenido que trae el season pass número 3 Y el número 4 que ya terminó ese season pass, vale chicos Antes por favor regálenme un gran like, nada les cuesta chicos, por favor dejen un likecito Vamos a dejar una pequeña meta de 120 likes, si llegamos arriba de 120 likes Prometo traerles un cuestionario de videos que les gustaría a lo mejor ver Y en base a eso pues tendríamos un nuevo catálogo de video o a lo mejor algo, una petición entre todos Dejaría un lapso de videos que a lo mejor podrían interesarles Y ya dependiendo de la encuesta es el video que les voy a traer Vale chicos, y recuerden también suscribirse, dejar su like, compartir y activar la campanita de notificaciones Para que YouTube les avise que acabo de subir un nuevo video Así que sin más que decir, comencemos con el video En el puesto número 4, que sería el season pass que para mí tal vez no lo recomendaría tanto O sería de los últimos que deberías de comprarte Para mí, ojo, mi punto de vista es el season pass número 3, vale chicos El season pass número 3 tenemos a 5 personajes jugables Tenemos a Kakashi Hatake Sharingan Doble Tenemos a Neji Hyuga Tenemos a Shisui Uchiha Tenemos a Naruto Sumaki Última Batalla Y tenemos a Boruto Sumaki Karma Vale chicos, tenemos 5 personajes muy buenos Algunos, por ejemplo Kakashi Neji, Naruto Y Shisui, en dado caso Son muy buenos personajes que tienen muy buenas habilidades De que son buenos personajes Son buenos personajes De habilidades, hay unas que se rescatan Kakashi Hatake tiene habilidades muy útiles En combate para juego online Neji Hyuga Más o menos, si acaso rescataría Una técnica nada más Naruto Sumaki, todas sus técnicas son demasiado buenas Que ustedes ya lo conocen y ya lo han visto sin dudar alguna Boruto Sumaki, hay unas que bueno, pues si te gusta utilizarlas Pues te van a ayudar y van a ser útiles Pero desde mi punto de vista no son tan rescatables Al igual que las habilidades de Shisui Ahora, hablando de ropa La de Naruto Sumaki es muy buena ropa la que te otorga Que es la de Naruto Última Batalla Kakashi Hatake te otorga varias vestimentas de él De Kakashi, sus técnicas secretas también son bastante buenas Incluso la de Shisui, la de Neji, la de Kakashi La de Boruto para mí no es tan buena Pero habrá gente que le guste Y eso es respetable, ¿vale chicos? Entonces para mí, desde mi punto de vista Se queda un poquito corto lo que sería Este Season Pass número 3 Que obviamente para mí quedaría en el puesto número 4 ¿Vale chicos? Más que nada porque hay habilidades que no son tan útiles A comparación de otros Season Pass Hay otros Season Pass que tienen habilidades muy buenas Que les van a servir muchísimo en combate de online ¿Vale chicos? Así que con esto terminamos el puesto número 4 Y pasemos al puesto número 3 Para mí en el puesto número 3 Se queda el Season Pass número 4 Tiene bastantes, muy buenos personajes Con excelentes habilidades Primero tenemos a Sakura Haruno Guerra Ninja Que tiene muy buenas técnicas secretas Para el rol de curación Que de verdad recomiendo que se le equipen De traje nos da el traje de normal De la Cuarta Gran Guerra Ninja Simplemente destrozado como lo tuvo Sakura Al final de la guerra También nos otorga Pues obviamente el personaje jugable Que es muy buena Y su técnica secreta Que es un despertar Es muy bueno Que lo recomiendo bastante También tenemos a Nagato Transmigración Su técnica secreta es bastante buena Pero te deja 1% de vida Y esto hace que mueras fácilmente Hay que tener mucho cuidado en ese sentido Hay que tener un rol de curación a la mano Para que te cure Otra técnica que puedo rescatar de esta Es el Shurado El Shurado es bastante bueno Ya que puedes spamear las habilidades Y es bastante bueno Y te va a ser demasiado útil en combate De verdad Esa habilidad está muy rota Y de ahí es lo más que puedo rescatar Te va a dar dos trajes Que sería el de Nagato Transmigración Me parece O ese creo que es Hitachi Bueno pero de todas formas En este Season Pass Te van a dar el traje de Transmigración Y también te va a dar El de Inicio de Akatsuki Ya me acordé Es el Inicio de Akatsuki Y su ropa de cuando era joven También tenemos a Hitachi Uchiha Que aquí sí rescató Todas sus habilidades Tanto el Izanami Como las cuentas de Yasaka Como el Tutsukuyomi Son muy buenas habilidades Que la recomiendo Que se las equipen Este es un muy buen rol de curación Además que me gusta Como golpea el personaje En cuanto a sus combos Es bastante bastante bueno También tenemos a Sasuke Uchiha Que también es un excelente personaje Con muy buenas habilidades A excepción un poco De la técnica secreta Pero su armadura de Susanoo Es muy buena Y muy útil En combates online Al igual que su técnica De que lanza un kunai Y después se teletransporta Para lanzar una Un Chidori ¿No? Entonces De verdad es muy buena Este también Este personaje También te va a dar El traje de Sasuke Última Batalla Y que yo tenga entendido Nada más Es las cosas que te da Este personaje Lo más rescatable Entonces también es muy bueno Y por último Tenemos a Kawaki Su técnica secreta Es bastante buena Sin embargo Es un poco tardía En cuanto a recargarla Pero se equilibra O se compensa Gracias a su técnica secundaria Que sería de Absorción de energía Que lo que va a hacer Es llenar tu técnica secreta Más rápido Si es que el enemigo Está en esa burbuja roja O si eres enemigo O bueno Ves a tu enemigo Ocupando esta habilidad Lo vas a ver De color morado Me parece Entonces también Tiene muy buenas habilidades El personaje No te va a dar su ropa Porque ya te lo da Boruto Karma Pero de verdad Tiene muy buenas habilidades Bastante equilibradas Para hacer el rol de ataque Además que nos da Una nueva arma Que también la rescato Es muy buena Al igual que nuevos kunais ¿Vale? Así que para mí Se queda en el puesto Número 3 Pasemos al puesto Número 2 De el mejor Para mí El Season Pass Número O bueno En el puesto Número 2 Se queda el Season Pass Número 1 El primer Season Pass Que hubo Que sería desde Tsunade Jiraiya Orochimaru Madaru Uchiha Hiru Senzarutobi Tobirama Senju Obito Uchiha Minato Namikaze Y por último Hashirama Senju ¿Vale chicos? Son todos los personajes Que te va a otorgar Este Season Pass Tiene muy buenas habilidades Y que te van a servir Bastante En combate Tsunade Es una de las mejores Que tiene buenas habilidades Que te pueden recomendar Como su técnica secreta Que es curar a todos tus aliados Más aparte Rellenar La técnica secreta Eso es muy muy bueno Otra cosa que puedo destacar Son las habilidades de Jiraiya A mí en lo personal Sí me gusta El personaje como tal Me gusta bastante Por los combos que genera Eso es muy bueno Este Orochimaru También tiene muy buenas habilidades En especial O la que yo más rescato Es la habilidad de Las serpientes Ya que genera Envenenamiento a los enemigos Es de medio alcance Madaru Uchiha También hay dos cosas Que puedo rescatar de él Sería su gran O su bola majestuosa De chácara Me parece O su bola de fuego Que es demasiado grande Y quita muchísimo daño Otra habilidad Que recomiendo bastante Es su técnica secreta Que es cielo escondido Me parece Y hace que una gran bola De tierra O de roca Impacte hacia la tierra Y obviamente derrote A los enemigos Que estén dentro del círculo Tiene muy buenas habilidades Que les va a servir Bastante en combate De online Que al final del día Eso es lo importante Que ustedes puedan generar O puedan ganar Partidas Gracias a sus habilidades Y no nada más eso Porque a veces Las habilidades No hacen A un jugador perfecto Tú tienes que entrenar Bastante Para ser un excelente Shinobi Striker Giros en Sarutobi Su bola de fuego Es bastante útil Y además es muy rápida Su otra De balas De barro Me parece Que aparece un dragón También es muy buena Ya que va a estar Spameando al enemigo Si es que el enemigo Está ahí cerca Y tiene ahí Uno que otros Efectos secundarios Su técnica secreta También es muy valiosa Ya que los mata De un golpe Incluso hasta puedes Derrotar más De una persona Que es el del Jutsu de la parca Tobirama Senju También tiene muy buenas Habilidades Aunque yo la verdad No las destaco tanto Si acaso La técnica secreta Última Que es muy buena La de las bombas de papel Que es muy muy buena Esa habilidad Obitu Uchiha Tiene buenas habilidades El Kamui Aunque realmente Kakashi Doble Sharingan Perfeccionó la técnica Del Kamui Porque este es Climax Kamui Pero el Kamui Nada más Te otorga Inmuldenabilidad En un periodo de tiempo Y el de Kakashi Doble Sharingan Te otorga velocidad Que es tu Segundo Ni Jutsu Se recargue más rápido Y aparte Inmuldenabilidad Y obviamente Tenemos otra habilidad Que hace que Cualquier golpe Que nos den No nos va a bajar Nada O sea Nada de daño Ni nos va a hacer daño Minato Namikaze También es un muy buen personaje Ya conocen sus habilidades El Raging Volador Número 2 Es el que más rescato Al igual que su técnica secreta Y por último Tenemos a Hashirama Senju Que todas sus habilidades Son bastante buenas La que más puedo rescatar Es su técnica secreta Que de verdad Es increíble Esa técnica secreta De verdad Es muy muy buena Que la recomiendo Bastante para ustedes ¿Vale chicos? Y este Pues con esto Terminamos Los Season Pass Ahora si Viene el perfecto De perfectos Señores y señores Déjenme les comento Que este Season Pass Es el buenardo El mejor El mejor El mejor De todos Es sin dudar alguna El Season Pass Número 2 ¿Por qué? Porque tiene muy buenas habilidades Que te van a servir En combate Para misiones online Naruto Uzumaki En Boruto Cuando tiene 32 años De verdad Es una bestia Su técnica secreta Sus dos habilidades De verdad Te va a otorgar Bastante daño Si es que eres Del rol de ataque O te gusta jugar Para el rol de ataque De verdad Que cada una De sus habilidades Son bastante buenas Y te van a servir Muchísimo Para ganar tus partidas Killer B Tiene una excelente Técnica secreta Que sería El modo Chácara De los 8 colas Me parece algo así Es muy buen personaje También También su técnica Su técnica De bueno Ninjutsu 1 También es muy bueno El 2 no tanto Que es como que coloca Unos ¿Cómo se llama? Este del pulpo Se me olvidó Los tentáculos del pulpo Eso casi no me gustó Del todo Sasuke Uchiha Te da 3 habilidades Y son muy buenas Esas 3 habilidades Para misiones online Este Sin dudar alguna También Meitarumi Tiene muy buenas habilidades Que te van a servir Bastante De verdad Las invito a que las prueben O prueben el personaje Ya saben que lo pueden Probar gratuitamente Y de verdad Que sus habilidades Son muy muy buenas Que las recomiendo Al 100% Sabu Samomochi También tiene muy buenas habilidades En especial la de invulnerabilidad Que es como que la bestia roja Algo así Y hace que Pues los golpes No te hagan efecto Y no interrumpan Tus combos Si te van a hacer daño Pero no van a interrumpir Tus combos Onoki También es un excelente personaje Muy bueno De soporte Te va a estar apoyando A cada rato Una vez espameando Sus habilidades Haku También es un excelente Personaje Su técnica Secretaria de rescato Y sus habilidades Pueden combinarse Con las de Sasuke en Boruto Y también forman Un excelente build Para poder llegar A ese objetivo Maito Gai También tiene Un excelente despertar Que tienen que probar Lo que es el de las Ocho puertas internas De verdad Es muy bueno Desafortunadamente Tienes que morir Pero es algo justo Es algo que ya vimos En el anime Y de verdad Que recomiendo Bastante A Maito Gai Ino Yamanaka También tiene Excelentes habilidades Para apoyarte Para soporte Como rol de curación Esa técnica Que es de curación Que tiene Ino Yamanaka De verdad Que es la mejor Que hay en el juego Desde mi punto de vista Es la que si o si Te debes de equipar Si es que tienes A este personaje De Ino Yamanaka Y tiene sus habilidades De verdad Tienes que equiparte Eso para el rol de curación Porque vas a estar Apoyando bastante Tu equipo Desde la lejanía Incluso Y eso nos va a favorecer Bastante Y con eso Concluiríamos Todo el contenido Descargable De Naruto Uzumaki Vale De Shinobi Striker Naruto Shinobi Striker Tiene muy buenos personajes Tiene bastantes Personajes jugables Este Pero yo rescato De verdad El Season Pass Número 2 El Season Pass Número 2 Para mi es el mejor Season Pass Que vas a tener En tu vida Hablando de Shinobi Striker De verdad Es un Season Pass Que vale la pena Que cuando encuentren Un descuento Lo puedan adquirir Porque para mi Tiene excelentes habilidades Que te van a servir Para modo supervivencia Para jugar online Y para misiones de rubé De verdad Está muy completo Ese paquete Yo más que nada Me baso En las habilidades Que te pueden servir No en habilidades Casi inútiles O que no te van a ayudar Para generar una victoria En tus partidas Así que espero Que les haya gustado El video Por favor no olviden Dejar like Compartir Activar la campanita De notificaciones Suscribirse Y sin más que decirles Pues les agradezco Espero que les haya gustado El top Y goodbye chicos